Para que la goce de toda la gente en esta Navidad Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo Que pase la poca su felicidad Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, ande, ande Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Noche buena, el año nuevo y la Navidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi, 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 dap Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Lucerito mañanero ilumina mi sendero Lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, por el camino de Belén Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, por el camino de Belén Si me ven, si me ven, por el camino de Belén Dupi, 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 dap Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Lucerito mañanero ilumina mi sendero Lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limas y limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores Ya se va la rama Ya se va la rama muy agradecida Porque en esta casa fue bien recibida Ya nos despedimos porque ya nos vamos Y a nuestros amigos las gracias les damos Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las flores En nombre del cielo os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada A ti no es meso Si ganaderos